Dejemos entonces que sea Julio César Mejías, Andrés de Moscú, quien nos actualice. Julio, te saludamos. El presidente Putin ha destacado la asertividad de los ataques de sus tropas contra el terrorismo, tanto por mar como por el aire. ¿Qué más se conoce sobre el particular? Sí, gracias colega. Efectivamente, el jefe de la dirección operativa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el coronel general Andrey Kartapolov, ratificó la eficacia de la operación realizada con los buques de guerra ruso emplazados en el mar Caspio. Recordemos que es el mar interior en el cual tienen riberas tanto Rusia como Irán, Azerbaiyán, Kazajstán y Tuzmenistán. Pues esta operación realizada mediante el lanzamiento de misiles crucero contra puntos estratégicos de los grupos terroristas del llamado Estado Islámico en el territorio de Siria, según Kartapolov, fue eficaz y tuvieron un margen de exactitud de unos tres metros después de recoger 1.500 kilómetros desde el mar Caspio hasta los puntos que se ubicaban estos grupos terroristas. Ha dicho el coronel general Kartapolov que estos ataques podrían continuar una vez se coordinen nuevamente con el Estado Mayor del Ejército Sirio y responden, por supuesto, al llamado del gobierno legítimo del presidente Bashar al-Assad para lograr erradicar la presencia en territorio de Siria de estos grupos terroristas, tanto del llamado Estado Islámico como los destacamentos de al-Nusra que está vinculado a Al-Qaeda. Ello ha ratificado a su vez lo que ya había informado a toda la nación el general Sergei Shougou, quien es el ministro de Defensa de Rusia, en presencia del presidente Vladimir Putin, a fin de que estas operaciones ya se habían realizado y que respaldan también las acciones de la aviación iniciadas hace varios días atrás y que han dado resultados positivos en la lucha contra los grupos terroristas allí en Siria. Informaciones que han sido detalladamente transmitidas a los mandos de las potencias occidentales, según han ratificado tanto el ministro Shougou como el portavoz del Ministerio de Defensa, el mayor general Igor Konachenkov. Las operaciones continuarán en coordinación con el ejército de la República Árabe de Siria, tal como se ha informado debidamente por las autoridades rusas. Volvemos ahora a los estudios centrales en Caracas. Muchísimas gracias, Julio César. Julio César Mejías, directamente desde Moscú.